Suficientes son los problemas de un solo día Como para preocuparse por el futuro Olvidamos que para poder llegar al otro lado Hay que empezar derribando el primero de los muros Nos pasamos la vida viendo triunfos y fracasos Conseguidos en tiempo pretérito ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Cuántas? Porque ya no quiere vivir más a tardes seres ¿Cuántas veces? Porque ya no quiere vivir más amaneceres ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? ¿Cuántas veces se ha detenido el sol a mediodía? Constantemente termina Vuelve a empezar de nuevo La fruta o la semilla ¿Por qué envejeces? Porque tu piel se va arrugando El paso del tiempo Una broma te está jugando Sabes que la codicia puede dejarte en la ruina ¿Quieres solucionarlo? Borrarlo de tu vida De perros amores Pe perros amores Borrarlo de tu vida De perros amores Borrarlo de tu vida Siga una vez, siga una vez Siga una vez, siga una vez Amanece en alma, atardece en ti Amanece en alma, atardece en ti La acción es en la voluntad La sensación, la velocidad La ilusión orgánica Coincidencia armónica No existe ningún borrador mágico Para borrar todos los errores cometidos ¿Qué pasaría si las flores solo se marchitaran? ¿O solo se quedaran como botones? Duele la realidad, duele La fantasía solo se queda en los sueños ¿Qué pasaría si nunca muero? Y no tuviera la oportunidad de nacer de nuevo Amanece en alma, atardece en ti Desapareces, te vas y vuelves Amanece en alma, vuelve otra vez Aparece, atardece en ti Desapareces, te vas y vuelves Amanece en alma, vuelve otra vez Aparece, atardece en ti Desapareces, te vas y vuelves Amanece en alma, vuelve otra vez Aparece, atardece en ti Desapareces, te vas y vuelves Amanece en alma, vuelve otra vez Aparece, atardece en ti Desapareces, te vas y vuelves Aparece, atardece en ti